importante si sí 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 es un dato muy importante que yo tuve que yo tuve complicaciones con eso el primer día estando en la tienda eso te voy a decir yo le llamo diciendo despídelo oye yo he quitado el cartel que me han puesto en la puerta leo despídeme vale sí no jodas que no la pecan la puta que no la he hecho perfecto vale nos vemos vale este todavía no te habéis despedido verdad no ahora sí ahora sí vale ahora sí pues ven para acá que firmas el contrato en un momentito vale vale tienes que hacer una permita aquí aquí y aquí el contrato es solo eso no lo que me has explicado y ya está eh sí ahora te explicaré alguna cosilla más y ya está sabes en plan es que también me da a ver eso sí lo que ponen en el contrato básicamente es que el horario es irregular o sea el único horario real que tenemos ahora mismo es de 9 a 12 el resto de horas que quieras hacer obviamente se pagarán y tendrás tu apartadito para decir oye he trabajado estas horas extra y eso lo tendré en cuenta para cuando toque dar incentivos decir hey aunque seguramente los incentivos los pille a 50-50 ya toma por culo o algo así a mí me da igual los incentivos o sea mi otro trabajo no me da buenas que se pague igual se cobra exactamente igual y por por este tipo de cosas que me estás haciendo un favor de cojones te voy a poner directamente encargado para que puedas gestionar el tema de los de los estos por si yo no estuviera vale de todas maneras de hecho no toco nada no sé que me lo digas yo soy como un puto soldado si ahora te explicaré cosas muy importantes que hubiese agradecido que alguien me los explicas a mí no te voy a engañar bueno primero esto sí primero firma esto bueno a ver si te hace ilusión con sangre puedes hacerlo con sangre no sé lo que lo harás a lo con sangre sí total nadie se va a dar cuenta luego lo guardo yo en otro sitio no sé cómo lo harás por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Vale, perfecto Ahí estaría Perfecto Vale, te explico cositas Eh Ya me están llamando Si, ya decía yo El odio un pelo blanco Ah, bueno Eh, dime Orion Orion, deja de decir Que me quieres chupar el pene, por favor Me está explicando cosas importantes Sé lo que pasa ¿Para qué te vas a decir de mí? Si no me voy a morir Se lo voy a coger en otro lado, pedazo de puto Otro lado en el cual Literalmente va a visitarte Más veces de la que le va a gustar seguramente Eso lo iba a decir Si me vas a visitar más veces que la leche santa Como dice cero Si yo conozco a todo el mundo Literalmente por trabajar aquí Venga No sé por qué No sé por qué Es que Es que Es que literalmente Si yo conozco a todos A todos A todos Vale Eh Empezamos Eh Voy a asegurarme de que todo Todo está bien Eh Em 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 En teoría Si en teoría ya me habías invitado ya Vale O sea que me habías contratado pero estaba aún en práctica Pero Vale Vale, 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 vale Ahora sí, ¿no? Está todo en orden Eh Sigo en práctica pero sí, sí, estoy ya Vale Bueno Te explico Eh Para fichar Está Está aquí ¿Vale? Esto no te tiene que importar mucho Eh Por ahí está el banco Aquí El armario Que te dé totalmente igual Porque hasta que no encontremos Una ropa Eh Fémina Literalmente No comemos una mierda Ahora iremos a una tienda y te diré esto, ¿vale? Vale ¿Hace falta llevar un exoesqueleto aunque esté mamatísimo? Eh ¿Vas a llevar cerca de 700 kilos a veces? Lo digo porque estoy Podría ser un animal Básicamente Yo Yo te digo eso Que O sea ¿Vas a llevar hasta 700 kilos? Si te pide Que sí Si Si un animal no fuese tan Orgulloso llevaría un exoesqueleto Imagínate un animal con un exoesqueleto Bueno Buen punto Vale En caso de necesitarlo Tienes aquí Un Pequeño almacén No muy grande El Sería Pues no sé Me intentan atacar Pues vengo aquí Un segundito Eh Aquí te aconsejo Que guardes Cualquier gilipollez O sea Si a lo mejor Tienes Pues yo que sé El Hambre o cualquier cosa Pues Puede guardar aquí Comida y tal Yo es que lo tengo todo en el piso Como vivo aquí al lado Pues no me importa mucho Claro Ahí hasta el punto Vale Luego Sígueme Esto es lo que me hubiese agradecido Mucho 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 Que alguien me hubiese explicado en su momento Aquí Este aparatito Esta pedra de aquí Está conectada directamente A la trastienda Ajá ¿Eso qué quiere decir? Que Pues yo que sé Eh Si cogemos Una hamburguesa Ajá Se cobra directo a la trastienda Ah Donde has dicho Que no Así Exacto ¿Qué quiere decir eso? Que si Si de repente Se te Se te va Un Botón ¿Vale? De la PDA Eh Pues Cagamos Mmm Vale O sea que si de repente le doy Y empiezo a hacer pum 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 Que le ha cagado Eh Si Y a poder ser Ese Ese dinero Recupera Métete una factura o algo ¿Sabes? Y me dice Ya ha pasado esto Más que nada porque Ya me paso el primer día Que No 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 O sea yo dije Bueno Eh A la persona que Que la alquilé el local Me Me dijo que me iba a dar ahí Una ayudita económica Para el primer día Y tal Y bueno pues me vino Leo Y me dijo 20 rascas No No había para 20 rascas Así que el primer presupuesto Vino directamente de mi bolsillo Pero lo mejor no sería Pero lo mejor no sería Pedir antes que te paguen Lo que sea que te compren Y después Sacarlo El punto está Que yo no sabía como funcionaba Ah Pero ahora sí que se puede hacer así ¿No? O sea no es nada de malo Claro lo A ver Lo primero Lo primero De hecho lo primero que tienes que hacer Es Cobrar Una vez que tienes el cobro Ya lo pillas Obviamente si Si es gente Claro 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 ahí está el punto Cualquier cosa Que no se cobre Es dinero Literalmente Perdido Si Tienes un monopolio Y tienes que aprovecharlo Que si que si O sea O sea Tu eres el maldito Tu te has visto en Mad Max Eh Si una Hace literalmente Un centenar De años de eso Pero si Pues tu eres el puto Immortan Joe Joder Prácticamente de hecho Solo que con el agua Con el alcohol Con la comida Tu dices Aquí no se ha dado carajo Pues no De hecho De hecho ya pasó Ya pasó Ya has visto Desde el jueves Sin nada Y de repente Me han hecho aquí Una manifestación No no Ya lo he visto Joder Eso si Lo han clavado eh También te voy a decir Casi parecía que sabían que iba a aparecer Ay Han venido con los cuentos A por el agua ya Directo Si 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 Pues bueno El tema esta Que por cierto voy a aprovechar Y te pongo el El este bien Un segundito Porque te voy a poner A A A A Tu 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 ru Vale Ehhh 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 Sin servicio En prácticas Empleado Vale Pues Míralo ahora Ahora en teoría Tendrías que ser Un encargado Encargado ¿Puede ser? Ehhh Si Encargado Justo Y después creo que esta rango 4 y rango 5 Ya que se tuya Si El 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 5 Obviamente no En caso de que alguien vaya buscando trabajo Justamente por lo que te he dicho De la trastienda Aquí si o si gente de confianza Vale osea que Si viene una Exacto Si viene un aleatorio Y te dice Si es que vino hace 3 días Lo mandas a la mierda Te vas a comprar a todo lado Si es Porque tu imagínate Sabes que dice la PDA Pues quiero 2.000 hamburguesas Que puedes hacerlo Claro Claro Ahí está el punto Luego ¿Eso es lo que te hicieron? Los hijos de puta Bueno Dejémoslo en que Un día Tenía cerca De 200 Y al día siguiente Había 50 Con suerte Claro Ahí está Claro Es que ahí está el punto Yo no sé si fue cosa de De fallar Con el botón O lo hicieron adrede Pero Claro Si se puede Me la suda y todo Todo Como que Huevo que fuerte Claro Cállate al punto No me preocupo mucho Por el simple hecho De que al día aquí Se saca cerca de 70 largos Pues si lo hago yo Sin querer por ti Aunque me cueste la vida Te lo vuelvo a pagar Y ya está De hecho lo que puedes hacer es Lo que te he dicho ¿Me haces un favorcillo? Bueno no no Da igual Soy especial Me acabo de dar cuenta ¿Tú tienes mi número o no? Si Si Vale si Vale si Vale si Es que yo ya no sé Quien tiene el número ¿Vieron? Te envié un mensaje Que me avisas cuando estés El tema que lo escribí por arriba Porque Eh Eh Ah pues si Mira aquí estás Es verdad Que coño Yo tengo un montón de mensajes Pues claro Todo el mundo dice Abre 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 Tengo Tengo un Alguien sin guardar Y me dice I need you Help me Eh No estoy hablando muy bien Eh Oh si Que Que Es una pava ¿Es una pava? Es una Si es una pava Con pelo blanco Y mechas azules Ah igual si quizás Es la que está trabajando ahora en el La jefa Del sitio este No 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 lo sé Pero me han dado Osea Me han puesto A las A las Tres y media I need you Y a las nueve Help me La pobre Pues que Pues que hable en español Bueno en inglés Que te estás hablando en español realmente Ay Vaya tela Bueno Pues el caso está Tema precios Por cierto Ahora Te mando El tema de la PDA Ah si Que tengo que decir Que me quiten el trango Y que pongan el Eh Si 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 Que por cierto Que por cierto Tengo que echar bronca A alguien Porque Porque se conoce En esta PDA Ya Obviamente He roto el contrato de esta gente Para que no puedan hacer nada Pero por lo que sea En la En la PDA Dije Oye Que Despedimos a esta persona No Tal Por estos motivos Y Y ahí sigue Ah No 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 De hecho De hecho En mi solicitud La quitaron Y Me quedé en plan Bueno Vale Ok Le pillo la indirecta Si no me queréis Pues Se tiran las aguas Literal Ay Vale Pues voy a Voy a hacer eso Un segundito Eh 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 Que Que guay Tengo Comida caducada Chachi Ah Y también me tengo que estar En la radio esta Eh En la de clientes Si Si la de la 400 Osea pues espérate Me pongo ya Que de hecho Yo no estaba Para explicarte esto Aprovecho y me pongo Que de repente a lo mejor Te aconsejo de hecho Que estés siempre Por ahí A menos que estés En En otra radio concreta Más que nada Porque Es más fácil Comunicarte con literalmente Todo el mundo Porque todo el mundo Tiene eso Jejeje Vale Voy a gestionar Las cositas Ahí arriba Un segundito Un segundito Tengo que dar Un segundito Tengo que darle Un segundito Tengo que darle Un segundito Ya está. Vale, aquí estaría. No pasa nada, aquí todo el mundo trabaja de lo que quiere, es feliz. Hostia, eso te iba a decir yo. Vale, voy a aprovechar y voy a comer algo. Joder, qué pudo, hombre. Yo voy a sacar dinero porque si vos reyes a hacer eso, yo voy a... Uniforme.